¿Qué es la Secretaría de Salud? Pedro Hernández, en este caso del Seguro Popular y algunos médicos del sector salud, doctor Barrios, mal recuerdo. Ya nos dieron una explicación muy concreta, muy real de lo que se está aconteciendo en el tema de la influenza. Ellos nos están comentando de que, bueno, está no totalmente controlada, pero que sí están observando todo tipo de cuestiones que se están presentando en todos los hospitales y que no hay motivo de una alarma así general. Nos dieron una explicación grafical de todo lo que se ha acontecido a partir del año 2009 hasta la fecha cuando hubo aquella pandemia, que todos ustedes conocen, y cuál ha sido el comportamiento en el 10, en el 11, en el 12, en el 13 y en el 14, que ellos consideran de que no hay motivo de alarma. Sin embargo, las medidas preventivas sí tenemos que seguirlas observando, esa es una de las recomendaciones, y sobre todo nosotros como Congreso hicimos una puntualización en el sentido de que la gente necesita certidumbre, que es importante que ellos como sector salud, como sector educativo, salgan en conjunto a una rueda de prensa, una explicación pública para que la sociedad esté tranquila y no se genere incertidumbre, porque algún rumor que se preste en los medios, sobre todo en las redes sociales principalmente, puede desencadenar en un caos que ya está sucediendo. Si ustedes se fijan en algunas redes sociales, hay algunas personas que ponen algo muy alarmante, y esto se va multiplicando como un rumor y se puede presentar un problema fuerte. Por eso es importante que ellos lo clarifiquen personalmente, que la gente los vea al sector salud y al sector educativo juntos y que den la explicación correspondiente. Pero en concreto, nos comentan de que no hay una alarma, que está controlado.